O sea, un especin de raro, con cabeza de cerillo, no podemos acercarnos tanto porque no sabemos si nos puede atacar, está hablando raro, aprende rápido el idioma de los humanos. ¿Qué será? ¿Ustedes opinen? Coméntenme aquí en los comentarios. Saluden porque es transmisión en vivo en el Face. Aprende a saludar. La niña de lápiz. El niño de cabeza de cerillo. Puede ser el hijo de Chucky. Ya. ¿Qué se siente ser famoso? Nada. ¿Qué se siente ser famoso? Que no me dejen entregar de mi casa. Me voy a hacer rico con ese video.